¡Suscríbete al canal! Lo siento, excelencia. La soledad es buena para mi trabajo. ¡Agua! ¿Están acabadas? Lo están. Muéstramelo. Quiero verlo. Vamos, 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 vamos. ¿A qué altura está? Estoy a punto de llegar a los ventrículos cerebrales. ¿Y aquí aún seguirían con vida? Creo que sí. ¿Crees? Está todo calculado. He construido la espiral de tal forma que sortee los órganos vitales y produzca el máximo dolor sin arrebatar la vida. Con esto he cumplido todas mis deudas con el tribunal del santo oficio, excelencia. Llevo años esperando este momento. Si tu invento funciona, arrancará a los impíos el verdadero semblante del dolor y del espanto. Excelencia. Tienes un don, maestro. No te puedes retirar. Has nacido para esto. Excelencia. Excelencia, eso es honor a lo pactado. Me prometió que si le entregaba a los tres semblantes a tiempo o a buescencia, quedaríamos libres de todo cargo, se lo ruego. No, no. No puedo más. Te aprovechas de mi afecto y de mi admiración y te atreves a exigir. Todos estamos sometidos a la santa inquisición, ¿entiendes? Todos. Han llegado hasta mis oídos ciertos rumores sobre las actividades de tu hija. Habladurías, supongo. Pero, ay, si fueran ciertas. Vivimos tiempos oscuros, maestro. Esta villa está en manos del diablo, pero eso se acabó. Esta noche comienza la caza. Y una tras otra, todas las brujas de esta comarca caerán. El maleus maleficarum nos enseña cómo reconocerlas y el semblante nos enseñará sus verdaderas caras. Cincel y martillo con las putas de Satanás. ¿Qué hacías, eh? La cena está en la mesa, padre. Sabes que tienes prohibido acercarte al taller. Es peligroso para ti. No deberías espiar. Lo sabes. Lo que deberías quemar es la mazmorra inmunda en la que trabaja. No permito que hables así, no sabes lo que dices. No me toqué por idiota, padre. Antes utilizaba ese taller para crear inventos maravillosos. Telescopios, relojes, automatas. Y ahora solo crea aparatos de tortura. Y un genio es del mal. ¿Qué era esa silla diabólica? Baja la voz. ¿Por qué? ¿Quién nos va a oír? Vivimos ocultos como alimañas. El pueblo entero nos repudia. Somos unos apestados por colaborar con esos malnacidos. El pueblo nos repudia por lo que hizo tu madre. Yo sirvo la ley. ¿Qué ley? ¿La ley de Dios? ¿Acaso fue Dios quien llevó a madre a la hoguera? Cállate. Fueron esos inventos maravillosos los que llevaron a tu madre a la ruina. Y lo que nos condenó a todos. Les dio mal uso. Y cayó en la herejía. En profecías y ocultismos. En la lectura de la cábala y libros prohibidos. Elena, no te das cuenta, por favor. Todo esto lo hago para salvarnos, para salvarte. Como familiares de una condenada a la hoguera, esta es la única manera de escapar también al enjuiciamiento. A perder todos nuestros bienes, a la tortura. ¿Qué? ¿Quiénes? Si somos los más miserables de la villa. Mientras obedezca el inquisidor, estamos a salvo. No lo entiendo. Es usted, el peligro. ¿Qué pasa? ¿También tiene miedo de mí? Por curar con hierbas también soy una bruja, ¿verdad? Este será mi último trabajo, el inquisidor de su palabra. Miente. Lo he oído todo. Es usted un cobarde. Me voy de aquí, de esta casa. Pero juro por madre que esto no se va a quedar así. Les voy a desenmascarar a usted y a los inquisidores. ¿Qué estás diciendo? Serán el hazme reír del pueblo. Espera y verá. ¿Sabes que el inquisidor sospecha de ti? ¿No ves que estás en peligro? Me avergüenza ser su hija. Y si madre viviera, le escupiría la cara como un perro. Pero está muerta, ¿me oyes? Está muerta, Elena. Y no quiero que te pase lo mismo. Mejor estar muerta que vivir en la infamia. Voy a terminar con todo esto. Ya está todo preparado, excelencia. No estés triste, maestro. En apenas unos días ya tenemos tres elegidas para probar tus ingenios. ¿Quiénes son? Es Coria y Impía. ¿Y qué han hecho exactamente? Lo de siempre. Herejías, sortilegios, incluso fornito con el diablo. ¡Soy mal, al inocente! ¡Soy mal, al inocente! Ahora piden clement... ¡Soy mal, al inocente! ¡Soy mal, al inocente! ¡Soy mal, al inocente! ¡Soy mal, al inocente! ¡Furgia! ¿Sabes cómo llaman al diablo, maestro? El maestrillo. Le hablaste tú a tú. ¡Sangra de puerto para un puerto! ¡Cogerlas! ¡Mira! ¡Maestro! ¡Mira nada! ¡Descubridlas! ¡Piedad! Ya hemos confesado. ¡Silencio, puta! Todas confesáis. Siempre. Luego todas sois culpables. Deberíais estarme agradecidas. Os he liberado de la hoguera. Y ahora tenéis una última oportunidad de redimir vuestras almas. Es el momento de que vuestros rostros muestren al demonio antes de encontraros con Dios. Es la orge del semblante. ¡Preparado! Bajadlas. ¡Bajadlas! ¡Hemos desplegado todos nuestros esfuerzos para vuestra confesión, pero vosotras habéis preferido ser torturadas en los suplicios crueles y perpetuos del infierno! ¡Encerradlas! ¡Me he vencido por mis hijos! Quiero que lo vean. ¡Verdugos! Es la hora. Por favor, soy inocente. Comenzad. Soy inocente. ¡No! Amor! Amor, al año. ¡No, no, no, no! Amor, al año. ¡Amor! ¡Amor! ¡Aaah! ¡Aaah! Amor, amor, amor! ¡Amor! ¡Amor, amor, amor! ¡Lleva Díaz, desaparecida! Excelencia, por favor, por favor, es una de ellas. Su vocencia tiene que perdonarla, os lo ruego. Por favor, os lo pido, no le hagáis ningún daño. Seguiré trabajando para el santo oficio, se lo juro, se lo juro. ¡Excelencia! ¡Excelencia! ¡No lo entiende! Mi hija es una de ellas. Suéltela, se lo juro. ¡Vuelte, mi madre! No, no, no. ¡Parad! ¡Parad! ¡Helena! ¡Helena! ¡Helena, mírame! ¡Helena, mírame, estoy aquí! ¡Helena, estoy aquí, mírame! ¡Helena! ¡Helena, soy yo! ¡Qué es esto, estúpido! ¡Helena! ¡Helena, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡El sembrante no funciona! ¡Lleva hasta puertas! ¡Helena! ¡Helena, ¿hasta dónde está vivo? ¡Helena, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡Helena! 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 ¡ ¡Ahí está! ¡El semblante! ¡El verdadero rostro del dolor! ¡A ella no! ¡Estúpido! ¡A él! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!